Gran parte de la actividad de Nueva York quedó congelada con la nevada. Restaurantes se vieron obligados a cerrar. El aeropuerto La Guardia canceló todos sus vuelos y el John F. Kennedy vio impacto en la mayoría de ellos. Steven trabaja en el aeropuerto de Westchester y ni lunes ni martes pudo llegar a su lugar de trabajo. No puedo ir al trabajo, entonces si la gente no puede ir a trabajar, el aeropuerto no puede abrir y funcionar. El mexicano Rufino Flores, aunque enfrentó también las dificultades del transporte para movilizarse, dice que no ir a trabajar es un gusto que no se puede dar. Cuando uno tiene necesidad, pues hay que trabajar, hacer algo, porque aquí no es fácil para vivir en este país. Aquí es muy difícil, por la renta, por vivir de celular, todo. La pandemia ha golpeado no solo a los negocios, sino a quienes ponen la mano de obra. Este jornalero agradece la nevada, pues gracias a ella encontró oportunidad. Es el primer día que yo trabajo en esto. Pero le salió trabajo gracias a la nevada. Sí, gracias a la nevada, sí. Pese a que en Nueva York ya cesó la caída de nieve, la remoción es ahora el reto. En algunas zonas hubo acumulación de hasta 60 centímetros. Aeropuertos trabajan en retornar a la normalidad de sus servicios, al igual que restaurantes que esta mañana ya vieron llegar varios clientes. La vacunación en algunos puntos de atención sigue suspendida, pues transportarse representa un reto, cuenta José. Tienen que mover más los transportes, y cuando están los días es difícil, porque somos seres humanos, uno puede durar por lo menos tanto afuera. Pennsylvania, Maine y Nueva Inglaterra esperan aún más precipitación, por lo que autoridades mantienen la alerta sobre la movilidad y posibles inundaciones que se puedan registrar cuando se derrita la nieve. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.